Lo más grande, óigame, una bolerita, sonera, lo más grande, Aymen Uviola en Chévere Night. Bueno, pues venga. ¿Quién es esa mina? Mi gato se está quejando Porque no puede vacilar Si donde quiera que se mete, donde quiera que se esconde su gata lo va a buscar De noche cruza la verga, está behind my house A ver, a ver, a ver, a ver si puede quedarse A ver, si puede esconderse sin que ella lo pueda ver y no No, no tan pronto está de fiesta Silvestre, felino, tiene que echar a correr Y esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío, qué lío, qué lío Se va a formar Cuando mi gatico se va Y es tan simple la razón Que el que a su gata le dice Que el que a su gata le cuenta Que nada más que un ratón Un ratón De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla Valla, valla La noche en que me casé Mi marido no durmió ni un rato Toda la noche se la pasó Corriéndole atrás a un gato Yo le dije que era un gato Lo que entró por mi balcón Y me dijo, mulata, mulata Nunca he visto un gato prieto Con camisa y pantalón Así que mira De cualquier valla Cualquier valla Maya, 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 maya y ratón De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel La araña chupa, chupa la mosca Ay, pero miren la mosca Chupa la miel Y el bolsillo de los hombres Pero si ustedes lo saben Se lo chupa a su mujer Y el bolsillo de los hombres Y el bolsillo de los hombres ¡Gracias! 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 Música Que chévere, bienvenido a Imé Más adelante conversamos con esta superestrella Ahora recordamos momentos chéveres 11 años contigo, Chevere Nice Música Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Y obsesión al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionada contigo El mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga al destino Será para mí Y para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Y por alto está el mar profundo No rompa por ti Música Música El guanche en el piano Música Yo estoy obsesionada contigo Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Y no será para mí Para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Música Joaquín La gracias te doy Por permitirme cantar Allá en tu hermoso lugar Escenario 360 Mañana Y ya me lo estoy gozando Esta noche aquí cantando Las gracias a ti ya vi que le quiero dar Ya la estoy pasando estelar Mañana gozamos de corazón Los espero en escenario 360 Pa' cantar con la aco y el ratón Ay, pero China Todo en la vida se paga Ay, todo se paga Así tú vas a bloquear Así que dime, China Todo en la vida Todo se paga en la vida Si no se paga aquí abajo Se paga allá arriba China Todo en la vida Se paga Se paga Se paga Se paga Se paga y se paga, China China Todo en la vida Se paga Y te lo digo yo Que me llamo Ay, me siempre Hay un ojo que te ve China Todo en la vida Se paga Que lo llevo con la China Si tú hagas lo que da China Si, que chévere Gracias Aimee Tremendo Un super talento internacional Venimos en breve Luego de nos cumplir 11 mil pesos hoy En el enganche Celebrando 11 años Contigo